Hola Ubuntu, hoy ya sale la tercera temporada de La Casa de Papel Six Brains es una empresa consultora de marca para microempresas y está ubicada en la ciudad de Bogotá y Bogotá es uno de los nuevos personajes de La Casa de Papel Para que puedas ver la serie de La Casa de Papel vamos a regalar 5 tarjetas, una cada día Si ya eres suscriptor de Netflix, una tarjeta de estas también te puede ayudar para pagar tu mensualidad Participar es muy fácil, solamente necesitas seguir los siguientes 3 pasos Primero, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Segundo, déjanos un comentario en esta publicación donde nos digas cómo se llama tu microempresa, qué hace tu microempresa o si trabajas en una microempresa Y tercero, mencionar una persona que sea microempresaria o que trabaje en una microempresa El sorteo de las tarjetas se realizará todos los días en horas de la mañana ¡Gracias! ¡Gracias!